Bien, primero quiero dar las gracias a los organizadores de este foro por invitarnos a poner en esta historia. Casi siempre decimos lo único, voy a eximir de toda responsabilidad a los organizadores de este foro por los exalutos que pueda cometer, lingüísticos, o sea, comete muchos tipos de exalutos, pero los lingüísticos. De repente, a propósito de la presentación de Pedro, voy a hablar en mi constitución de ingeniería, no me explico en una agricultura orgánica, voy a hablar en mi constitución de civilidad en general, de un movimiento que lucha por la recuperación del agua en la provincia de Pedro, que hace muchos años, y que ha tenido la responsabilidad, y lo decimos modestamente, junto a otras organizaciones, como Chile Sustentable, como Olga, como los compañeros que pelean en Guaco, en Freilina, como los compañeros que pelean en Caimane, son una de las organizaciones que ha visibilizado el conflicto de la salud del país. Y déjenme decirles que, aunque aparezca algo delirante el título, es primero vez que vamos a hacer una exposición, de las trescientas o cuatrocientas que tenemos ya en el cuerpo, es la primera vez que vamos a hacer una exposición titulando nuestra exposición en este video. Y parece delirante el título, cuando se habla de la guerra para el agua en la provincia de Pedro. Y digo que parece delirante y en términos generales, desde el punto de vista el contexto general. Yo diría que el agua en el siglo XXI va a tener la misma importancia que tuvo el petróleo durante el siglo XXI. Estimaciones de la ONU, estimaciones recientes señalan de que los 7.200 millones de seres humanos que habitan en el planeta hoy día demandan más de un 20% de agua que el suministro real. Esa misma fuente señala que en los próximos diez años la demanda de agua va a exceder de un 56% del suministro. Si decimos hoy día de que el agua va a tener la misma importancia que el petróleo durante el siglo XX, podríamos decir también de que hoy día las naciones que van a ser significadas de ricas o las naciones que van a ser significadas de pobres van a depender de la presencia o de la ausencia de agua. Yo diría que en esa misma fuente y otra fuente señalan que en los próximos cinco o seis años, no más allá de cinco o seis grandes transnacionales van a controlar prácticamente el 90, el 95% de las fuentes de agua y de la gestión del agua. Yo diría que aquí, todos los que estamos acá, en este auditorio, el 70% de nuestra composición es agua. Cuando hablamos del agua hablamos del bien natural más indispensable para la vida de las personas, también hablamos del bien natural más indispensable para la vida de los vegetales, para el funcionamiento de los ecosistemas y también para el funcionamiento de las economías locales. A mi juicio, con mucha responsabilidad, debo decir que cuando se habla del agua vamos a hablar en poco tiempo más del conflicto geopolítico más importante a nivel planetario. Y por tanto, a propósito de eso, y a propósito del título de esta canción y que motivó también un activo, un movimiento de la lucha del movimiento que hemos hecho. Este código que está acá, es el código de agua que existía en el país hasta antes del 81. Este código de agua que está bastante ajado, es un poco menos viejo que yo. Este código de agua es el código de agua del año 69, formulado en el marco de la reforma agraria durante el gobierno de Eduardo Frey y González. Este código de agua señala en su artículo 9 que todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso y dominio común. En este código de agua se plantea la indivisibilidad de la tierra con el agua. Se entrega el derecho de aprovechamiento de agua ajustado a una tasa racional de aprovechamiento y ajustado también a las necesidades. Establece límites de caducidad por no uso, 5 años. Este código de agua, el código de aguas del año 69, fue hecho a mierda durante la dictadura en el 81. Este código de aguas del año 81, a propósito de lo que decía el Pedro efectivamente, dice que todas las aguas son bienes nacionales de uso público pero también los bienes económicos. Se encarga de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y hoy día se da una dicotomía feroz en el país que existen propietarios de aguas que no tienen tierra y viceversa, propietarios de tierra que no tienen tierra. Este código de aguas creó además, que nos lo fue señalado, creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de agua en el país. Aguas consultivas y aguas no consultivas y la diferencia entre las categorías de derechos dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivas, que nos devolver un caudal al río, el 90% de estos derechos pertenecen hoy día a empresas mineras y agroportadoras. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivas, que se destinan preferentemente a la regeneración de hidroelectricidad, el 81% de estos derechos hoy día le pertenecen a una empresa italiana, en el anteriormente en el control de participación de Endesa, y hoy día los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivas del país le pertenecen prácticamente al pueblo italiano. Es decir, si uno tuviera que tirar una raya para la suma con respecto al código de aguas del 81, tendríamos que decir que hoy día el país no tiene soberanía sobre el bien natural más indispensable para la vida de todos los que estamos acá, más indispensable para la vida de las generaciones presentes, y el bien natural más indispensable para la vida de las generaciones presentes. A mi juicio, con mucha responsabilidad, transcurrido 32 años, en Chile existe un modelo de lucro y de usura con un bien natural que no se condice con las necesidades de las mayorías sencillas de este país. Nosotros generalmente hablamos bastante indignados, aquí hay gente, aquí está la Jimena, que fue directora regional de la RG en la Quinta Región, aquí hay gente que en nuestra provincia caca en bolsas de plástico hace bastante tiempo, hay mujeres, hombres, que se bañan por presas hace mucho tiempo. Yo vivo en la provincia de Puerto, a mi no me cuentan la historia, nosotros llevábamos siendo suministrados de agua, de bebida a través de camiones aljibe hace cuatro años. ¿Por qué? Porque la institucionalidad pública en este país en materia de aguas es parte del problema y no es parte de la solución. Aquí cuando se señala el agotamiento del acuífero de Poliapó, por ejemplo, o cuando se habla del agotamiento de los acuíferos de la provincia petólica, río Ligua, río Petólica, no se dice, o se soldaña que la Dirección General de Agua, que es un ente que depende del Ministerio de la Pública, sobretorgó esas cuentas. Y la sobretorgó efectivamente porque el agua en el país es un negocio. Es decir, un bien natural que debería ser de uso y dominio agrílico, en el país hoy día es un bien de capital. Y a propósito del contexto internacional, en ese contexto mundial hoy día y utilizando las leyes de la dialéctica, existen dos fuerzas contrales, antacólicas, irreconciliables y que están en colisión. Los que defienden el bien, los que defienden el agua como un bien de capital, como objeto de lucro y de usura, quienes sostenemos que el agua debe ser un bien nacional, de uso público, indispensable para la vida de las personas. Este código de agua del 81 es un código de agua que se formuló durante la dictadura, pero también responde, y no es un fenómeno aislado, a un modelo de desarrollo, a un modelo de lucro y a un modelo de usura. El año 81, después de, a propósito que vamos a conmemorar los 40 años de la muerte de Salvador Allende, el año 81, después de 8 años de crimen, de violencia, de represión, después de 8 años, el año 81, se sentaron las bases para este modelo. El año 81 partió el rebriegue estratégico del Estado en materia de educación pública, y es lo que los tienen a ustedes peleando en las calles. El año 81 se inició la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores. El año 81 se inició la privatización de la salud. El año 81 se tomó la decisión de transformar un bien nacional de uso y dominio público en un bien de capital, especulativo. Pero este código de agua, y pido disculpas tal vez si es necesario, si alguien se siente irritado, este código de agua tiene responsables. Por cierto, el nombre de Interequia no hubo politerista o monoterista que tomó la decisión de privatizar las aguas. Las aguas se privatizaron durante el régimen militar, la dictadura. Este personaje que aparece acá, tampoco se dice, fue quien tomó la decisión en el año 97 de iniciar el proceso de privatización de las empresas sanitarias, es decir, de las empresas responsables de la producción de agua de bebida, a propósito de los que están acá, muchos de ustedes deben de ser de la capital y sufrieron por los puestos de agua de agua andina durante los meses de enero y febrero y el Estado que les dijo, era un problema hecho privado. El Estado se lavó las manos, soldalló su responsabilidad pública y al final este problema es un problema que se nos suele hecho privado. Esta maravilla cuando privatiza el agua, cuando privatiza la empresa sanitaria, no lo privatiza por una cosa espontánea, porque se le ocurre, sino que a propósito del consenso de Washington, estos tres mandatarios, todos neoliberales como él, toman la decisión al mismo tiempo de iniciar el proceso de privatización de la empresa sanitaria, Sánchez de Lozada en Bolivia, Uribori en Perú, Mene en Argentina. Capitán Planeta, Capitán Planeta perfecciona por cierto el modelo de lucro, el modelo de usura con respecto a la sanitaria, Frey cuando privatiza la empresa sanitaria, guarda para la propiedad pública el 85% de la propiedad pública de la empresa sanitaria, Capitán Planeta libera por completo la propiedad pública de la empresa sanitaria del mercado. Sorry, este personaje que está acá, su última iniciativa de ley fue la privatización de la plataforma marítima, condecorada por la BAMI a propósito de Pascualapa, es cierto, mandó alguna iniciativa de ley para reformar la propiedad pública del agua. No sé si será necesario que digamos algo sobre este personaje, solamente señalar que antes de que concluyera el primer año de su gobierno, terminó de vender la participación pública de la empresa sanitaria ESAL, ESVAL, Agua Andina y El Vivo. El Código de Agua no es una entrega, el Código de Agua en Chile tiene responsables, y estos responsables son los responsables precisamente del modelo de lucro, del modelo de usura que hoy día tiene a vastos sectores de la población, porque el fin de las empresas salga en un libro reciente de Chile Sustentable, los conflictos por el agua en el país, se entienden desde Arica, Palinajota hasta Magallanes, tiene a las comunidades pobres del norte, luchando contra la mega minería, a las comunidades del centro luchando contra las empresas exportadoras, a las comunidades del sur peleando con las empresas forestales, con las empresas hidroeléctricas, y a todos, a todos, si hay un objeto de lucro y de usura, porque las empresas sanitarias que obligatizó Frey, en el año 97, nos cobran las tarifas más altas de América Latina. ¿Qué hemos dicho nosotros en la provincia de Albetorca? Disculpen si realmente tengo alguna desviación agronómica. Hemos parafraseado a Maquiavero, que decía que el fin justifica los medios. En la provincia de Albetorca se cumple ese axioma, agua a cualquier precio. Y lo que voy a presentar aquí, rápidamente, son algunas fotos que corresponden a una fiscalización que realizó la DGA en el año 2011, la comisión de la región que ejercimos los dirigentes de Moatima y la asamblea de Moatima, en la caja del río Niwe, sobre este lo adyacente, y van a dar cuenta de algunas obras impropias, por utilizar un adjetivo adecuado para este saco santo lugar. Y estos personajes que aparecen acá, son los personajes que, si alguno vio el reportaje de la mira de la guerra por el agua, son los personajes que están sindicados por el robo de agua. Y están sindicados por el robo de agua, y voy a decir, robo de agua. A propósito, nosotros tenemos una querella que nos ha llegado a tribunales seis veces, vamos a ir a tribunales nuevamente el 2 de septiembre, a las 9 de la mañana, porque este personaje nos impuso una querella por el delito de infurio, después que denunciamos con Tomás Mochatti en el año 2012, de que en la provincia de Metolca había dos picos políticos y empresarios fuertemente conectados entre sí y con acceso a los centros neográficos del poder, robándose la obra. Y que han sido capaces de doblarle la mano a la institucionalidad de forma permanente. Pues bien, Pérez Yomar, este compadre que está acá, es un diputado en ejercicio en el distrito de él, Eduardo Cerda, Demócrata Cristiana. Y hay una inspección, hay un informe técnico de la idea que señala que usó un pago desde el año 2007 en el año. Cuando lo fiscalizaron en febrero del 2011, para que se pueda entender. Pues la problemática se puede entender teóricamente en términos prácticos para poder entenderlo. Cuando lo fiscalizan, ahí hubo la milen, de prioridad el diputado que está ahí en ejercicio, tenía cuatro pozos de gastación de aguas subterráneas, en cada uno de los pozos tenía dos nichos por segundo, legalmente constituido a través del cuarto transitorio el Colegio del Mono, que fue una iniciativa para regularizar pozos inmemoriales de pequeños agricultores, él tenía ocho nichos por segundo legalmente constituidos, y regaba 230 hectáreas. Agronómicamente usted necesita 0,7 por una hectárea de palto, plantado a 6 por 4, con 417 árboles de palto por hectárea. Pues bien, desde ahí, fue sindicado por el delito de usurpación de agua, desde febrero del 2011, y los tribunales fallaron en marzo del 2013. Pues bien, era miembro de la Comisión de Agricultura, y que hizo el tipo para espiar su culpa. Concubrió al mercado, ¿a qué? A comprar agua. Cuando el tribunal tuvo que aplicarle la sanción, que también la sanción al quesito en el país, es una vergüenza, porque el que roba agua hoy día paga 20 UTM, y sigue robando agua, cuando este tipo le tuvieron que aplicarle la sanción, y le aplicaron el balance hídrico, los lichos por segundo que salieron al mercado a comprar, justificaban la superficie plantada. ¿Cuánto lucas se gastó entre febrero del 2011 y marzo del 2013? Se gastó 270 millones de pesos comprando agua. Solamente una transacción comercial, una compra de agua, 38 lichos por segundo, enrique Silva, le costaron 170 millones de pesos. 170 millones de pesos. Agua. Un litro por segundo, en la región de Atacama, muy bien lo decía Pedro, hoy día tiene un valor nominal, ¿a quién es de Atacama o de aquí? Un litro por segundo, en la región de Atacama, hoy día vale 30 millones de pesos. El intendente de la región de Atacama, Proez, antes de ser intendente de la región de Atacama, es un contiguo productor de uva de mesa, en la zona de los logros, o sea, es el hijo antes de ser intendente, vendió su derecho de aprovechamiento de agua, en el mercado de las aguas, y hizo una cajita de 5 millones de dólares. Muy bien, muy bien, estos compadres, Ivano Cerodioso, Pérez Yoma, Cerda, este compadre, lo conoce a usted, intendente de la región de Metropolitana, Trinelli, este compadre que está acá, es Juanjo Yuneva, cuñado del anterior, y este personaje que está acá, para matizar, si alguien toma vino fino, no vino en caja de cartón, como de repente tomamos algunos, ya que esto va a ir como fino, este compadre es Aurelio Monte, dueño de la línea Monte, sindicado por el delito de usurpación de agua en Catavisco, desde hace 10 años, infraccionado desde hace 10 años por la DGA, a propósito de una denuncia, que interpone Rafael Pial, desde hace mucho tiempo, paga la feintura, va a ser hueón, y sigue lucrando. Pues bien, ¿cuál es nuestro contexto en la provincia de Metolca? ¿Por qué se enfrentan las comunidades pobres, de los pequeños agricultores, con la aeroportadora? Porque también tenemos un problema en el modelo. ¿Cuál es el modelo en la provincia de Metolca? Con un cultivo como estrategia de desarrollo, el 90% de todas las que se hicieron andadas, Pantos, un frutal de origen tropical, que demanda 200 litros de agua, diariamente el régimen de riego, desde septiembre a abril, suelos sin actitud de cultivo, transformados en suelos de cultivo, es decir, el 50% de toda la superficie plantada de palto de la provincia de Metolca, se encuentra establecido en suelos clase 6, clase 7 de actitud forestal, o suelos clase 8 de áreas protegidas. El país no tiene instrumentos de ordenamiento territorial espacial, por tanto aquí, un político, un empresario conectado a los hechos neurálgicos del poder, se podría comprar el San Cristóbal, el Santa Lucía, desmontarlo, eliminar toda la flora y fauna, y colocar palto. Conseguirse bonificación a través de la ley 18.450, que le bonifica hasta el 80% la dignificación de su sistema de riego, y llevarse el agua para los ceros. Estas dos cuencas, la cuenca del río Oligua, y la cuenca del río Petorca, la cuenca del río Petorca, se encuentra declarada, en restricción y agotada, desde el año 1997. Esta cuenca, la cuenca del Petorca, fue declarada agotada, en el año 1997, ¿por qué? porque se había conseguido más derechos de aprovechamiento, que el agua que se encontraba realmente disponible. Y la cuenca del río Oligua, y se abrió que todo el canal por el lado sobre, y la cuenca del río Oligua, declarada agotada desde el año 2004. 2004. Sin embargo, en cuenca que se han encontrado, declarada agotada en restricción, la adhesión general de agua, continuó concediendo derechos de aprovechamiento de aguas. Y además, utilizando de repente, el actilugio de conceder, derechos de aprovechamiento provisionales, en cuenca de restricción. Es circunstancia, que los derechos de aprovechamiento provisionales, se entregan, cuando existe la disponibilidad del recurso, y no se afecta la vía de tercero. Cuando se revocan, cuando se afecta la vía de tercero, y cuando no existe la disponibilidad del recurso. Es decir, si la gente está cagando en bolsas de elástico, o si la gente se está bañando por presa, o si la gente está siendo abastecida de aguas, a través de caminar de alquive, la responsabilidad de la DGAT tendría que haber sido revocar esos derechos de aprovechamiento provisionales, y no favorecer a carajos como Pereyoma, como Celta, como Junemar, como Monte, o como los Solani, a los cuales le llegaron derechos de aprovechamiento provisional, y no se lo revocan, porque es muy importante el impuesto que generan para el Estado. ¿Cuánto? ¿Me quedan ocho más? ¿No estoy mucho tenido, señor? ¿No tengo mucho, señor? Sí. No sé nada. Bueno, de vuelta al público, sí. Estas fotos que ven aquí, estas son fotos en el estero Los Ángeles, que es un estero Ayacente del río Ligua. Esta es una conducción de agua sobre el lecho del río, una inflexión en el artículo 82 del código de agua, por no contar con los permisos correspondientes. Estas son fotos de febrero de 2011, me tenéis en la Lígola Cóndor, de Rubía de Guén, de quien fue el ex-ministro del interior de Bachelet, del mundo perilloso. Pozos, postaciones, porque las echaciones de agua en la caja del río Ligua y su estero Ayacente, los ríos no tienen caudales ecológicos, esos ríos no tienen caudales ecológicos, ¿cuántos? ¿Bien? ¿12, 15 años? No ocurre agua en esos ríos. Y no ocurre agua porque a propósito de un estudio que hizo la DGAA, quien conchacó a una empresa que se llama Geosin, en el año 2011, esa empresa arrojó como resultado que en el río Ligua, solo en el río Ligua, existen 64 drenes, obras de conducción irregular para capturar agua subterránea de manera impropia y llevarse de manera impropia a la explotación de las agrícolas. Pues bien, estas explotaciones ustedes se han encuentro en las cajas de los ríos. Este es un estero, y esa constación está en ese estero. Y un río, un bien nacional de su público. ¿Se imaginan lo que podría pasar si el río Mapoche se le ocurriera echar el agua y postar a todo el río Mapoche? Drenes en la caja de los ríos, el año 2011, María Iglesias Caste, fiscalizadora de la DGAA, cuando realizó esta fiscalización, se encontró, nosotros estábamos presentes, se encontró con este caterpillar trabajando en la caja de los ríos, construyendo un dren, Agrícola Tijuana, en la unidad de Marcelo Chidelli, ex intendente de la región metropolitana. Vizina de acumulación de agua, de propiedad de Pando Yúnima, Cuñado Pérez Lloma, excede los 50.000 metros cúbicos de agua represada, tiene taludes superiores a 4 metros de altura, y no tiene estudios de impacto ambiental. Cerro transformado en verjele, y los suelos del cultivo de los viejos, suelos clase 1, 2, 3, 4, 5, con su emprendimiento económico en esas condiciones, con árboles podados a tronco, lo cual significa que esos árboles van a volver a entrar en producción en los próximos 3 años. Esto es reciente, relativo, después de que negó mucho tiempo que no había una blanca paloma, siempre ha sido una blanca paloma, por cierto, el día 4 de enero logramos colocar un caterpillar a trabajar en el estero de los ángeles, y apareció esto, una construcción de agua de 300 metros de largo, que venía de una captación de agua subterránea de un pequeño agricultor que se llama César Inguín, infraccionado en septiembre del año 2012 por extraer agua subterránea desde un punto de captación sin derechos legalmente constituidos, y a esta conducción le vendía agua a quién? Agrícola Contro, de la propiedad del mundo de Terelló. Esto es lo que dice el ser de video horas públicas en la guerra con el agua de Chilevisión, que dice, cuando le pregunto, le dicen, no sé quién puso esas cañerías, pareciera que fue Dios, pareciera que fue Dios, lo dice, pueden revisar los reportajes en el programa de Navidad de la guerra con el agua, ahí están. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Bueno, nosotros tomamos agua a través de Camino de Aljibe, este Camino de Aljibe está circulando por la comuna de Cabildo, hace poco tuvimos una reunión con la directora del hospital de Cabildo, y la directora del hospital de Cabildo en presencia del gerente general de Juan de la misma región, dijo que los cuadros de diarrea infantil en la comuna de Cabildo habían crecido en un 200%, emplazado al gerente general de Juan, el tipo dice, yo le compro la agua los camiones Aljibe, por tanto no me responsabilizo ni de la higiene ni de la inocuidad de las fuentes de agua. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia de lucha? Bueno, visibilizar el conflicto, pero yo me he denunciado por el periódico Ciudadano en diciembre del 2008, hicimos una selección, la prensa ha dicho muchas cosas con respecto al tema del agua, la prensa lleva hablando del tema del agua años en este país, años. Este compadre estaba denunciado desde diciembre del 2008, era ministro del interior, en diciembre del septiembre, lo vuelve a denunciar en el periódico Ciudadano en abril del 2011, la acusación es que por el aire se enfira en el Petorca, esto lo dijo, lo dijimos nosotros porque seguramente tendría que haber aquí grabado, pero no, no, lo mismo, porque en general habíamos puesto, no habíamos estudiado que iban a haber detectores para los sapos, pero no está lo mismo. Este compadre denunciado por el CLIN el 5 de diciembre del 2011, la privatización del agua en Chile viola los derechos humanos, un texto de nuestra autoría publicado por CiberChina en febrero del 2012, el ministro mayor hace punto diciendo hay que confiar en San Isidro porque el gobierno poco puede hacer, de Piñera diciendo que la problemática del agua en el país lo va a resolver San Isidro, es decir, un bien nacional de uso y dominio público que hoy día está privado de las personas, la autoridad consagra el mercado y le asigna al mercado el rol tutelar de un bien que es indispensable para la vida suya, para la vida de todos los que estamos acá. Bueno, aquí cuando cometimos el impropio de denunciar a Pérez Yoba con Mochatti en abril del 2012, lo que nos ha significado que eran tribunales seis meses y lo vamos a invitar, lo estamos nuevamente citados a tribunales el 2 de septiembre en el segundo juzgado de garantía de Santiago. Nos piden 540 días por denunciar la usurpación de agua y nos piden 120 temas y ya no tenemos un juicio, tenemos cuatro. Tenemos un juicio en La Ligua con un discurso que renunciamos en el marco del Día Mundial del Agua el 22 de marzo del 2012. Tenemos un juicio en Quillota porque dimos con entrevista al periódico el impacto de Quillota. Tenemos un juicio en Santiago por esta entrevista dada en Santiago y nos acaban de venir un expediente después del reportaje en la mina en Concepción porque es una entrevista que dimos en la radio Bío 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 el presidente del Consejo de la Defensa del Estado el año pasado en Chacán todos los antecedentes de Federico y su pasión de agua y el presidente del Consejo de la Defensa del Estado diciendo nada podemos hacer. El racho diciendo que los políticos se roban el agua. Esto que es muy importante para nosotros que fue lo que logramos hacer el 22 de abril del 2013 en el marco de la disciplinación del conflicto me imagino que algunos de ustedes participaron más de 15.000 personas luchando por recuperar el agua marchando en Santiago a la moneda entregando las demandas de la propuesta este personaje de facto hubiera designado delegado presidencial para seguir en la cuarta región expulsado de la cuarta región precisamente porque nos daba la garantía para que los pequeños los pequeños diputados pudieran acceder al agua en nuestra provincia en la quinta región perdón en la quinta región también delegado presidencial y aquí al lado mandando a ustedes esto es lo que pasó con el programa de la vida la guerra por el agua en esto la parlamentarización con estos compadres costados junto a Sara Largaña costados muchas gracias con ellos y con otras organizaciones en esta comisión en la comisión de derechos humanos de la camarada y el Estado costados cuatro veces como modatismo a estos compadres les hemos dicho que es fundamental consagrar constitucionalmente el acceso al agua como un derecho humano que la gente está viviendo en condiciones indignas en el país siempre nos han dicho lo mismo si lo vamos a hacer llevamos años el 20 de abril del 2012 estábamos ahí en el hemiciclo un debate inédito en el país 82 parlamentarios discutiendo acerca de la propiedad del agua y todos poniéndose de acuerdo para la formación de una comisión investigadora para el delito de usurpación de agua comisión investigadora que empezó a funcionar en julio del 2011 que concluyó sus funciones en marzo del 2012 y su primera conclusión pueden revisar con transparencia y el informe dice en Chile se robó el agua con el agua bueno y in situ a Adriana Coñó Molina yo sé que este no lo quieren mucho los estudiantes a Linco y Lenny in situ en la provincia metólica in situ confirmaron delitos de usurpación delitos de usurpación in situ confirmaron delitos de usurpación de agua hoy día en este minuto estamos aquí hablando y los mujeres se siguen moviendo el agua a este mismo a esta otra bueno la formación de la comisión Chambersal por el agua donde muchas organizaciones hicieron un esfuerzo gigantesco para para formar una comisión permanente de recursos edíricos se quiere de certificación que finalmente se constituyó a fines del año pasado ¿no se habla? a fines del año pasado hoy día hay una comisión que habla de agua en el parlamento y finalmente termino y yo diría que esta es nuestra principal la movilización nosotros somos una organización que ha luchado que se ha tomado la carretera en varias ocasiones en la provincia de Metolca que ha marchado con el país y este flaco que está acá no deberíamos tener ninguna similitud ni sintonía ideológica era el gobernador el primer gobernador de Piñera de la provincia de Metolca Udín tuvo la mala ocurrencia de ponerse a luchar con la gente con el agua todo estuvo bien cuando estaba denunciando a Perichuma cuando estaba denunciando a Yurema la cerda pero apareció el robo de Solari apareció el robo de Monte apareció el robo de un compadre que es pariente de Coloma al amor y perdió la pega obviamente tenemos un problema feroz con el tema de la prensa en la provincia de Metolca en la región en general y bueno como la prensa no nos cubre las paredes abran ustedes echan la provincia de Metolca hoy día a la lingua y la lingua está rayada completa precisamente individualizando a los compadres que hoy día tomaron la decisión de lucrar a contra el sacrificio la mayoría sencilla de la provincia de Metolca aquí en una de las tomas de carretera en la batalla quebradilla la lucha y la guerra con el agua en el país está desplegada lo que pasa es que es una pelea que está invisibilizada todavía invisibilizada todavía pero yo creo que hoy día ha habido un paso gigantesco para instalar este debate esto es un paso gigantesco para instalar este debate esta compañera que está ahí Donina Figueroa el día 22 de febrero del año 2012 reprimida con los pacos nos llevaron detenidos siete compañeros del movimiento a la comisaría de la Ligua aquí locamente tomándonos la comisaría de la Ligua nos tomamos la comisaría de la Ligua varias horas hasta que nos llegue a la gente bueno quien está ahí hablando ahí con el megáforo es quien habla es un momento de desnirio por completo marchando el 21 de mayo en parte tomándonos la municipalidad de Cabello donde estaba el hijo del diputado Cerda alcalde durante cuatro medidos y que después a los buses de la Ligua usurpación de agua no pudo continuar siendo alcalde compañeros estudiantes de la UNE de la FES de otros movimientos estudiantiles marchando y demandando recuperar el agua con el alcalde de la Ligua dirigente luchando por el agua esto es un símbolo es un lienzo emblemático hemos llegado a la conclusión que me dijeron que no tiene mala parte de la realidad el auto del diputado Cerda afunado a rumósito de el delito usurpación de agua con algunos dirigentes que nos han acompañado cada vez que hemos tenido que concurrir a tribunales eso que está ahí es una prueba con la cual vamos a los tribunales esta prueba que está acá es una válvula de aire para los técnicos parte de la cañería que fue descubierta el 4 de enero del año 2013 y que corresponde a quién a Perellón la tenemos autentificada de notario y con ella vamos cada vez que nos llevan a tribunales y decimos ¿lo están acusando de qué? de una querella ¿por qué? porque hemos dicho que se roban el agua esto forma parte de nuestras pruebas con las cuales nos defendemos y seguramente la vamos a traer el día 2 de septiembre a los tribunales de Santiago no cae la menor duda que la vamos a traer compañeros del pueblo macuche solidarizando con la causa del agua hasta la última toma de carretera en febrero de este año junto a compañeros de la Unión Nacional Estudiantil compañeros de la Universidad Popular de Valparaíso que están en un trabajo voluntario y casualmente nos encochamos ahí y listo en Andina 244 cuando concurrimos a presentar la observación entiendo que esa la se va a recibir se va a referir a esto un termino con compañeros llamando a la Mancha Nacional por el agua marchamos desde Tiltila a Santiago también parte del delirio hicimos 70 y vamos a llegar a Santiago y como nos habíamos portado muy bien durante todo el trayecto tomamos la decisión de tomarnos el peaje ahí en Colina alto rato aquí echando por el norte este es el último 21 de mayo representando pelea y y Gracias.